Niños, hoy vamos a ir al cine a ver más Niños, hoy vamos a ir al cine a ver más Singer Z-Infinity Bien, amo el cine Sí, qué gran idea, vamos a Cinépolis No, yo no quiero ir al cine Quiero estar en casa viendo Cartoon Network para ver Horas de Aventura Pero no es lo que digas Vas a ir al cine y punto... Vas a ir al cine o estarás castigado por mucho, mucho tiempo Hey mamá y papá, podemos ir a McDonald's o a Pizza Hot No Daniel, vamos al cine, no vamos a ir a comer a ningún lado Pero estoy bien hambriento, vamos a KFC o a Burger King Ya te dijo tu papá que no vamos a comer a ningún lado Sino que al Cinépolis a ver la nueva película de Singer Z-Infinity Pero en serio estoy hambriento Callate la boca No, 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 no quiero ir al cine y punto... Mira lo que hiciste, asustaste a tu hermana Discúlpate con ella Lo siento hermana Miren, ya llegamos Es muy divertida Muy exitosa La veré algún día en YouTube Yo quiero estar en mi casa Cállate la boca idiota Estas son problemas Pero lo siento como me comporte Te has portado muy mal en el cine Y ahora vas a ver las grandes consecuencias Porque te vamos a hacer llorar Y pareces un gay, un homosexual que le gusta a Kyo Ya no me hagan más travesuras por favor Y entonces por qué te comportaste así Yo solo quería ver Cartoon Network para ver Hora de Aventura Casi no lo miro Lo siento mucho mamá y papá No nos gusta tu disculpa Eres un pendejo Y eso es todo Estás castigado Estás castigado, castigado, castigado Castigado por tres días Vete a tu cuarto ahora mismo Y duérmete Y no llores como un bebé Gracias por ver a Isacatomigón y Mate 2004 Música Gracias por ver el video.